Sí, bueno, primero gracias. Sí, el debut fue durísimo mentalmente, unos nervios, la altura, que falta el aire. Fue una sumatoria de eventos. El debut fue muy difícil, hoy estábamos más sueltas, lo que no significó que el partido fue fácil bajo ningún punto de vista. Venezuela juega, lo sabíamos, y entramos a cada uno de estos partidos como si fuera una final y lo dimos todo. Sí, sí, pero también creo que funcionaron otras cosas como el pase, sacamos bien, aunque yo herré un par de saques, pero no solo el bloqueo, creo que funcionaron otras cosas también. No, la verdad que creo que muestran un buen juego, nunca hay que subestimar a nadie, ellas si bien no están en la escena internacional tan seguido como nosotras, es un equipo que da pelea. Colombia tiene un muy buen nivel, muy buenas individualidades jugadoras, como equipo funcionan bien, están juntas hace años, sabemos el rival, o sea, sabemos la amenaza que significa, pero por el otro lado hemos jugado ya históricamente, por ejemplo, en estadios de Perú llenos como este que explotaba con cornetas y dentro de todo tenemos, un par de nosotras tenemos un poco de experiencia como para poder sortear esta dificultad de la localía y nos tenemos fe, nos tenemos mucha fe. Yo creo que estamos muy parejos, no te puedo decir que seamos superior, yo creo que se va a ver en el juego cómo afronta cada uno un partido tan clave, porque vos podés tener un gran nivel, pero en un partido clave te puede fallar algo porque mentalmente estás un poco nervioso, hay que ver quién mentalmente llega mejor, no solo voleibolísticamente.